Las intensas lluvias continúan al este de la India por la tormenta ciclónica severa Assani, que se espera que se debilite en las próximas horas. El Departamento de Meteorología Indio prevé que se aleje de la costa oriental del país asiático y llegue al centro-oeste de la bahía de Bengala. Con vientos de entre 100 y 110 kilómetros por hora, Assani ha afectado también a la vecina Bangladesh. La llegada del ciclón ha forzado a varios estados a ordenar el repliegue de barcos pesqueros y a prepararse para posibles evacuaciones. Assani parece que se debilita sin llegar a tocar tierra en la India.